Llega desde Metanía, desde Nuevo Progreso, tiene 12 años de edad y estudia en la institución educativa Divino Maestro. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Damas y caballeros, en el escenario, Adriana Lula Cotrina. Gracias.